Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende de un momento en el que esté viendo este video, ¿bien? Ok. Hoy tenía ganas de hacer un ensamble, que hace rato que no hago, pero bueno. La detalle primero que da quería comentarles esto que encontré. Lo interesante de esta parte de notificaciones es que las notificaciones, o sea, cuando tú me haces un comentario y posteriormente lo borras, acá la notificación no se borra, por ejemplo. Acá yo un THC me puso, ¿por qué llamas ASMR retrasado? Y yo entro en el comentario y ese comentario no está, porque solamente la persona lo haya borrado. Porque yo ya me dije incluso dentro de lo que es la parte de comentarios, o lo que sería pendientes de revisión o spam, y no está. O sea que solamente la persona hizo el comentario y se repitió, pero bueno. Vamos a ver acá, ¿por qué llamas ASMR retrasado? Me puso, eso fue lo que me puso. ¿Por qué lo llamas ASMR y retrasado? Retrasado es como... Es ASMR porque en ese video yo cuando empiezo estoy hablando muy de cerca del micrófono, muy bajito, y me da la impresión de que fuera un video ASMR. Esa es la gracia, es un chiste que yo hice acerca del video, pero sigamos al caso. O sea, el video sigue estando en categoría de tecnología, ¿bien? ASMR, monitor, gamer, low cost. Está en categoría de tecnología y estoy hablando de, en este caso, de tecnología. Se sobreentiende, cuando tú empiezas a mirar, se entiende que el título es un título llamativo. Puedes decirle clickbait, pero sí, el clickbait es algo válido. Si tú básicamente de lo que estás dando el título, estás poniendo algo en el título para llamar la atención y después el contenido está bueno, creo que es algo válido básicamente. ASMR por esto es porque cuando empieza el video, cuando empiezo el video estoy hablando muy bajito, estoy hablando como susurrado y el volumen está muy alto. Entonces, eso pareciera que fuera ASMR. No estoy diciendo que es ASMR en particular, pero dije que da la impresión de que es ASMR y es eso, por eso utilizo, es una palabra que utilizo para llamar la atención. Y es algo totalmente lícito. Esto es algo totalmente válido. De esa forma es un chiste también, un chiste acerca del video. Pero bueno, hay gente que no entiende ese tipo de cosas. Hay gente a la que simplemente esperan algo de forma literal. Yo si hubiera querido poner ASMR, hubiera puesto etiqueta, hubiera puesto una etiqueta, hubiera puesto un tag, hubiera puesto ASMR por todos lados, hubiera puesto una categoría más acorde y no sin tecnología, por ejemplo. Por ejemplo, pero bueno, este caso es un chiste interno. Yo suelo hacer este tipo de tonterías, de ponerle títulos llamativos, como por ejemplo el video anterior, a este, se llamaba Un Legend of Zelda en PC. Y acá yo mismo lo pongo en la descripción, lo pongo. Bien, si vamos a caso. Bien, fíjense. Un Legend of Zelda en PC, Oceanhorn, Monster of Children's Seat. Y aquí ya lo puse particularmente. Sí, el título es Claybit. O sí, el título es Clit Bay. Y ya está, lo reconozco directamente, es Clit Bay. Esto de aquí, poner que es un Zelda, es para llamar la atención a la gente. Porque hay gente que cuando vea que es un Legend of Zelda, que yo puse Legend of Zelda en el título, va a darle entrar y va a encontrarse con un juego que, si bien no es un Zelda, tiene muchas similitudes que es un Zelda. Incluso en este caso sí, puse la etiqueta, puse etiqueta, puse Legend of Zelda, Nintendo, Aventura y Game. Bien, en este caso, sí, lo puse en la categoría de juegos. Bien, y lo puse, está en la categoría de juegos, está en una lista de reproducción que se llama Jugando en Intel. Y en este caso, está en las etiquetas, está Legend of Zelda, está Nintendo, está Aventura y está Game. Yo estoy utilizando estas etiquetas básicamente para atraer público. Porque seguramente hay muchas personas que van a buscar, o sea, esto hace que en Relacionados, bien, en Relacionados, cuando yo busque, alguien está buscando Zelda, le pueda llegar a aparecer mi video, porque tiene la etiqueta de Zelda, tiene la etiqueta de Nintendo, tiene la etiqueta de Aventura y tiene la etiqueta de juego. Bien. Incluso, a ver, estoy viendo aquí, creo que no le puse idioma del juego. Igualmente, tendría, por lo general, incluso podría haber puesto, bien, bueno, en el título del juego, opcional, bueno, en el título del juego, yo puse Ocean Horror Monster of, bueno, puse este juego, pero podría haber puesto, sin ningún problema, podría haber puesto Legend of Zelda, por ejemplo, podría haber puesto Legend of Zelda, o Carina of Time, o Legend of Zelda Windbreaker. También para que llegaran a este video por este nombre. Pero yo elegí este particularmente el título del juego, porque si tú estás buscando algo acerca de este video, acerca de este juego, te vas a encontrar con este título también. Vean, estos son muchas veces, ya le digo, estos son cosas que sí, o sea, ciertas son técnicas que se suelen utilizar y que es muy lícito que la gente utilice. Pero al fin y al cabo, yo, a ver, es simplemente empezar a ver el video y darte cuenta que no es un, o sea, yo te digo, es un, es una técnica que se utiliza para llamar un poquito de atención, pero después la otra persona tiene que agregar un poquito de su parte y ver que yo puse el ASMR hasta aquí, lo puse como para llamar la atención nada más. ¿Bien? Es que, ya, sé que es complicado, me doy muchas vueltas, pero es así como funciona. Para llegar a más gente, muchas veces tienes que usar ciertas, ciertas estrategias de marketing, o ciertas cosas, para llegar a más público. ¿Bien? Porque yo, o sea, esto yo lo hago particularmente para eso, para que, para llegar, para que el público normalmente me vea, o sea, el público que siempre me ve va a seguir mi contenido, pero yo tengo una forma de buscar, llamar la atención a la gente que no ve mi contenido. Entonces, poniendo ese tipo de cosas, poniendo títulos llamativos, haciendo clickbait, básicamente en los videos, siempre llama un poquito la atención también. Pero bueno, vamos a ver en este caso lo que es el video en sí mismo. ¿Bien? ¿Qué onda? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Sé que sabes de esto, se ve que sabes de esto, me preguntaba si me podrías ayudar a armarme la mejor PC posible, con componentes dentro del país. Por supuesto, de 800 dólares, te agradezco. Nuevo Zoom. Bien, entonces acá yo lo encontré básicamente, en base a eso, yo había hecho este, este primer, esta primera opción. Bien. Este es el documento que yo le dejé en este caso, que le dejé compartido ahí, que está en mi drive personal, ¿bien? En OneDrive personal. Y eso sería el presupuesto que yo hice. ¿Bien? Hice dos presupuestos, uno con AMD y otro con Intel. Vamos a ir viendo las partes. Lo primero que nada, vamos a ir viendo primero las partes comunes y después vamos a ir a las partes específicas para cada uno de los ensambles. Partes comunes. Gabinete. Gabinete elegí, el gabinete más sencillo que encontré dentro de todo, de una marca más o menos buena, que es este Cowart MG120G. Es un gabinete con vidrio templado, con la fuente abajo y con una protección. Entonces es un gabinete económico, pero con buenas prestaciones. Esto es totalmente opcional, obviamente. Este componente es opcional. Vos podés ponerle cualquier gabinete que se te ocurra. Yo conozco uno barato y lindo. ¿Bien? Uno barato y lindo. 49 dólares por un gabinete de Cowart con este caso, con estas prestaciones, o sea, con vidrio templado y con una fuente abajo, está bien. Siguiente componente, sí, ya no es tan opcional, sino que es una fuente. Vamos hablando de que esto es una fuente Cowart de 500 watts. Vamos a ver aquí las partes de especificaciones. Es una fuente 80 plus. Es una fuente bastante interesante, bastante buena. Bastante económica, 50 dólares, por una fuente certificada. Bien. En este caso nos dice que tiene un 38 amperes en un solo carril en los 12 volts. Esto particularmente nos asegura que si vamos a ponerle una gráfica de gama media, más o menos, nos va a dar sin ningún problema. Si vamos a ponerle en algún momento que vamos, por ejemplo, una gráfica como, no sé, una 570, una 580, una 1660, o algo por el estilo, va a andar bien. Ya para algo un poco más grande estaría complicado porque no va a dar, pero bueno, por 50 dólares, bien, por 50 dólares, estamos bien. Aquí, por ejemplo, vamos a ver lo que son los conectores. Bien, tenemos un conector de CPU de 4 más 4, ya que ambas mother que vamos a utilizar tienen, necesitan 4. Por eso es que yo elegí esta mother, porque ambas necesitan 8, no 4 solamente, ¿no? Entonces, este es el conector que va a la CPU, bien, al lado del CPU. Tienen 4 conectores normales, 5 conectores SATA, y bueno, tienen 2 conectores, en este caso, la de 500 tiene 2 conectores de 8, de 6 más 2, bien, para este caso son para las gráficas, no son los conectores para gráfica, bien, acá tendríamos la parte de F conectores y bueno, y bueno, en este caso, protección contra baja tensión, protección contra sobre tensión, protección contra el cortocircuito, protección contra sobrealimentación, bien, y aquí tendríamos lo que tiene que ver con el componente, es una fuente de entrada, de gama de entrada, digamos de esta forma, pero con buenas prestaciones, con buenas prestaciones, no es modular, sino que es, los cables son de una calidad bastante buena, bien, pero son cables básicos, bien, no tiene protección ni mucho menos, es una fuente económica, pero con buenas prestaciones, bien, por esos 50 dólares particularmente, bien, ok, vamos a cerrar aquí, vamos a ir cerrando también, este fue un gabinete, realmente este gabinete yo lo puse porque fue el que a mí mismo me gustó, pero habría otros más económicos que también podría servir, bien, por ejemplo, si nos fijamos aquí tendríamos gabinetes como este, por ejemplo, por 22 dólares, 32 dólares, incluso acá algún, alguno, un gamer G7 por 24 dólares, pero como íbamos a gastar 800 dólares, preferí poner un gabinete un poquito mejor, pero esto es totalmente opcional, el gabinete es totalmente opcional, la fuente no, bien, entonces, presupuesto 800 dólares, vamos a gastar, vamos a ponerle una buena, una buena tarjeta gráfica, entonces elegí una Asus Dual GTX 1650 de 4 GB, es una gráfica de entrada, es un poquito mejor que la de 50, un poquito mejor que la de 50, un poquito mejor que la de 50 T incluso, entonces estamos hablando de una gráfica que estaría más o menos por ahí, cercano, muy cercano a lo que es una 1060, por ejemplo, muy cercano, un escalón por debajo de la de 60, pero para jugar a 1080p te va a andar muy bien, bien, ok, 1650 de 4 GB, esta no lleva ningún conector extra, bien, que más pusimos, y pusimos, el siguiente componente que elegí fue un almacenamiento, SSD, bien, almacenamiento bastante rápido, no son súper rápidos, pero son buenos, en este caso son marca TeamGlobe, bien, 80 dólares, un SSD de 480 GB, en principio vas a tener 480 GB para el sistema operativo, para todos los programas y para algunos juegos, no vas a poder poner juegos muy pesados, o sea, si tenés juegos pesados, como que juegos que pesan 50, 60 GB vas a poner por unos cuantos, pero 480 GB es bastante dentro de todo para un solo disco, SSD, y el precio no es tan alto, 80 dólares no me parece muy caro tampoco, bien, vamos a ver, vamos a ir viendo los componentes comunes, bien, aquí, estos ya no serían componentes comunes, pero bueno, vamos a ver, esto sería la opción, lo interesante de este kit es que son dos memorias dual channel de 3000 MHz, bien, de una de las tencias bastante interesantes, bastante sencillas, 16, 18, 18, está bien, y un montaje 135, bien, son unas buenas memorias, para el caso de Intel no vas a precisar tanta velocidad, realmente, para Intel lo que seguramente lo que te va a permitir, podrías hacer es bajarle un poco de la latencia, pero realmente vas a andar bien, estos son 120 dólares por dos memorias de 8 GB, bien, aquí tendríamos la otra opción que sería por 10 dólares más tenemos una Team Elite, o sea, el mismo modelo, pero en vez de ir a 3000 va a 3200, ¿por qué? porque en AMD a mayor velocidad mejor va a ser el rendimiento del procesador, pero en principio el procesador que yo elegí para este ensamble con 3000 MHz funcionalidades sin ningún problema, esta opción, la de 3200, yo te diría que la eligieras si tenés pensado a futuro cambiarle de procesador, si les voy a decir en algún momento voy a cambiar el procesador por no un poco más grande, en algún momento tengo pensado gastarme, no sé, 200 dólares, 300 dólares más en actualizar el procesador, yo te diría que fueras por esta, por 10 dólares, 3200, ahora no lo vas a necesitar, pero por 10 dólares a futuro te ahorras comprar, o sea, con un procesador que debes tener un mejor rendimiento a frecuencias más altas te va a servir, ¿bien? Esto es, Intel, para mí esta, para mí definitivamente este, porque Intel no funciona tanto, o sea, la tecnología, la tecnología principal de Intel a frecuencias normales funciona bien, a frecuencias bajas, en esta AMD si a futuro, si tú a futuro pensás poner un procesador más grande, un procesador de 6 núcleos o de 8 núcleos, ¿bien? te va a servir esto, por 10 dólares, realmente 10 dólares estamos hablando de ¿cuánto? por 3, por 400 pesos iría por esto, la diferencia si tú a futuro pensás ampliar algo más, entonces, esto sería la opción, ¿bien? y aquí nos quedaríamos ya lo que es la parte, vamos a ver lo que es la parte específica de cada uno, ¿bien? yo igualmente voy a dejar esto aquí, para, si no entendés muy bien, yo acá te estoy dejando las opciones, ¿bien? yo estoy explicando, pero acá yo te dejo viajar acá abajo y voy a dejar el enlace a esto, por si no se entendió bien, por si ustedes no llegaron a entender, no, pero, ¿y qué va con la cosa? bueno, entonces yo dejo este presupuesto acá, ¿bien? ok, en el caso de Intel vamos a elegir por un Asus Prime B365, que es una madre de gama media, o sea, B Business, recordamos B de Business, ¿bien? pero es una madre bastante interesante, y ya tenemos la opción de cuatro dims, o sea, dos dual channels, vamos a poner, poner, en este caso, las dos de ocho, aquí, en las grises, y vamos a poder, a futuro, poner otras dos de ocho, y, en los negros, por ejemplo, ¿no? ya a ver si fuese una, en este caso, esta de refrigeración aquí, lo que va a hacer es que, va a tener, va a tener temperaturas bastante bajas, ¿bien? no es para ver clock, sino para mantener, en este caso, para, eh, una protección, sobre la placa, básicamente, ¿bien? y en este caso, elegí esta, porque, bueno, como esta, tiene un conector de ocho pines, por eso es que, a esta, a estos ensambles, tanto este, como el AMD, no vamos a poder ponerle, una fuente normal, que tenga un conector de cuatro pines, vamos a tener que ir, inigablemente, por una fuente, de potencia buena, y, bueno, en este caso, eh, en este caso, tenemos que, el, el conector, PCI Express, estás, está blindado, ¿bien? esto implica, esto indica que esto es, si bien es una mother de gama media, tiene bastante, unas prestaciones bastante buenas, por eso vale eso, particularmente, vale, lo que vale por, eh, este blindaje de aquí, y por esta protección aquí, al, al, a la parte de, la protección de, a la parte de, de potencia, en este caso, la entrada de potencia del, 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 del versador, ¿no? es una, es una gama de, ya le digo, esto es una gama de entrada, básicamente, de lo que es ASUS Prime, es una gama de entrada, pero bueno, es una gama de entrada, perdón, es gama media, básicamente, no es una mother H, es una mother B, ¿bien? y bueno, eh, aquí vamos a ver, aquí tenemos lo que es la mother, esta es la mother, es, eh, incluso tienen soporte para la M2, esto no me ha fijado, pero bueno, un audio bastante bueno, porque tiene estos conectores aquí, de dorados, y bueno, aquí tendríamos lo que tenemos, audio, o sea, USB 3.1, eh, salida HDMI, esto es si usáramos un, un procesador que tuviera, salida de video, que nosotros no, así que, lo mismo, o sea, esto aquí, HDMI, eh, VGA y DBI, no lo vamos a utilizar realmente nosotros, ¿tá? Pero tenemos, incluso tenemos un S tipo C, y bueno, está bastante, es, completa, bastante interesante, ¿bien? 4 DIMS, bueno, ok, y, es una, gama, es una gama baja, es una gama media, dentro de lo que es, o sea, es una gama media, es una mother de gama media, no es una, no es una mother gamer, como tal, de, de gama alta, pero, para el precio que estamos, o sea, para el, el presupuesto que estamos manejando, esto está bien, está bien, ok, y el procesador, el procesador que yo elegí particularmente fue un i3 9100F, que sale 125 dólares, ¿bien? ¿Puedo haber elegido el 8100? Sí, pero como le pusimos una gráfica, como ya le pusimos una Asus Prime, como ya le pusimos una, perdón, ya le pusimos una, vamos a ver, a ver cuánto vale el 8100, este es el detalle, es que el 8100 es más caro, el 8100, vale 135, y el 9100F, vale 124, por ahí es la diferencia, este no tiene gráfica, este procesador no tiene gráfica, dedicada, ¿bien? por eso es la F, y por eso es más barata que incluso que el anterior, o sea, este procesador básicamente es la nueva versión de este, pero como a esta versión no le pusieron gráfica, es más barato, entonces elegí este procesador básicamente por eso, porque es un procesador de 4 i, los 4 núcleos, con un rendimiento bastante bueno, y además es un poquito más barato, elegí este que es un poquito más barato, porque no tiene gráfica, nosotros vamos a poner, ya le vamos a poner una tarjeta gráfica extra, externa, no precisamos que tenga una tarjeta gráfica dedicada, ¿bien? ¿en qué te serviría, cuál sería, en qué momento te serviría el 8100 antes que el 8900F? en el caso de que tú quieras utilizar una opción que se llama QuickSync, que es, o sea, que si tú vas a jugar, eeeh, y a intentar hacer streams, con este procesador, eeeh, te vas a quedar un poco corto, pero si utilizas el QuickSync, que es una opción, que te permite utilizar la gráfica dedicada del procesador, para hacer el render, ¿bien? eeeh, podrías utilizarlo, pero realmente nosotros elegimos una 1650, que la 1650 es una gráfica que, tú puedes usar, usar esta, en vez de utilizar, la gráfica del procesador, para hacer stream, lo vas a poder hacer a través de la gráfica, en este caso, a través de la propia tarjeta gráfica, así que, no habría problemas en este caso, o ninguna, ninguna, ok, eeeh, vamos con el otro, vamos con el segundo presupuesto, que sería, el presupuesto de AMD, veamos aquí, vamos a hacer un repaso, aquí tenemos el presupuesto Intel, sería, el Core i3, con la Asus Prime, el T-Force, la T-Force de, 16 GB, el proceso, esta es el disco duro, este es el gabinete, esta es la fuente, y esta es la gráfica, ahora vamos a ver, que lo que cambia, en el presupuesto de AMD, es, el procesador, o sea, el procesador, y la mother, después el resto, se mantiene todo igual, entonces, lo que vamos a ver, es la mother, la mother, en este caso, yo elegí una, MSI B40, B40, B40 es lo mismo, B40 es un, es un, un chipset intermedio, bien, ya está enfocado, hacia un público, un poquito más gamer, incluso, tiene soporte para overclock, o sea, a esta persona, le vamos a poner, un poco overclock, porque en este caso, tiene las fases disipadas, y este chip, ya soporta overclock, bien, incluso, como en este caso, estamos usando un proceso Ryzen, que está desbloqueado, que se puede hacer overclock, un futuro tú, podrías hacer un overclock, por eso es que elegí, esta en particular, a día de hoy, capaz que tú no tenés conocimiento, de cómo hacer un overclock, pero, utilizando esta mother, que es una mother, un poquito más cara, que la normal, a futuro, cuando tú quieras, cuando tú quieras utilizar, cuando tú quieras, mañana, el día de mañana, y quieras hacer un poquito overclock, a esas memorias, a ese procesador, para sacarle un poquito, de mejor rendimiento, vas a poder, porque, esta mother, ya te lo permite, bien, y las tecnologías que tienes, más o menos las mismas, si vamos al caso, HDMI, bien, bueno, qué sé yo, tiene UCB 3.0, 3.1, o sea, tiene UCB 3.0, OTB 3.1, tiene audio de buena calidad, y tiene, en este caso, tiene el, el PC, el PCI, con armadura, que acá le ponen, ahora, pero bueno, incluso tiene, también, conexión para M.2, el M.2, si no, porque no saben, el que no sepa, el M.2, es una conexión, para discos, más rápida, que la conexión SATA normal, pero nosotros, usamos, en presupuesto, pusimos un SATA normal, un disco duro, SSD, un disco SSD, o una memoria SSD, es, por conexión, por SATA normal, bien, en cuanto, que procesador elegimos, elegimos un Ryzen 3, 2200G, más o menos, la idea era que, el giro de un proceso, tenga un precio similar, y con un rendimiento similar, al anterior, entonces, este procesador, en teoría, rinde un poquito menos, en teoría, o sea, más que en teoría, en la práctica, rinde un poquito menos, que, el 9100, si te buscas, más particularmente, comparativas, entre este de aquí, 3200, el 2200G, y un 9100, vas a ver que, el 9100, rinde un poquito mejor, pero, a ver, rinde un poquito mejor, me refiero a que, en algunos juegos, en vez de tener, en vez de tener, 80 FPS, vas a tener 75, por ejemplo, o sea, pero, realmente, no es que, a ver, no es que, este rinda mucho menos, que el otro, va a rendir, poquito menos, pero, a este procesador, si tú le haces, un poquito, con un poquito, de toqueteo, un poquito de ajustes, vas a lograr, el mismo rendimiento, que el otro, básicamente, con un poquito, de toqueteo, bien, y aquí, particularmente, vemos, vamos a ver, que, los procesadores, que había disponibles, bien, este, por ejemplo, este, muy interesante, 75 dólares, un procesador, con, de cuatro hilos, y dos núcleos, y con una gráfica, básica, este, este me gusta, pero, la detalle era, en este mismo rango de precio, que eran, en torno a 120 y pico dólares, teníamos, el 1200, el, el 2200G, y el 3200G, ¿por qué elegí este? Porque, este, este es, este tiene, las mismas cantidades, cuatro núcleos, pero es un poco más rápido, que este 1200, son cuatro, la diferencia, entre 1200, y el 2200, estaría, en torno al 30, 20 o 30%, porque, hay un salto genacional, entre un procesador, y el otro, bien, en cambio, entre este, y este, no hay, un gran salto, de hecho, realmente, si tú pones, este procesador, lo pones, a la misma frecuencia, que este otro, el rendimiento, es prácticamente el mismo, porque, no hay, realmente, una diferencia, realmente, entonces, por, nos ahorramos, ¿cuánto? Nos ahorramos 20 dólares, nos ahorramos, en este caso, sí, 18 dólares, básicamente, y, compramos, este de aquí, que para mí, particularmente, me parece mejor la opción, porque el rendimiento, a ver, no es que con este, vayamos a tener, 20% de rendimiento, seguramente vamos a tener, un 5 o menos, un 5% de rendimiento, que con este, entonces, vamos a lo barato, a lo económico, realmente, yo particularmente, por eso elegí este, porque a mí me parece, que es la mejor opción, es la opción más viable, en esa gama de precios, es la, a mí particularmente, me parece, que es la opción más viable, ¿bien? poca cosa más, que agregar realmente, este, esta es una respuesta, la idea es eso, es, yo voy a dejar aquí abajo, seguramente, el enlace del pdf, con los precios, que yo tomé, los componentes, que yo elegí, ¿por qué todos los componentes, no son la gente, en Teoté, porque es un, a ver, creo que yo se lo he dicho, en otras ocasiones, Teoté es una, es una empresa, que tiene precios, muy, 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 muy buenos, de hecho, creo que es, básicamente, el vendedor minorista, que mejores precios tiene, y la explicación, es que, a diferencia de otros, Teoté tiene un, tiene, trabaja con, una idea de marketing, y es que, yo vendo, más barato, pero vendo más, mayor cantidad, ¿bien? no es que, no es que particularmente, Teoté consiga, las cosas más baratas, que otros, no, simplemente, lo vas a conseguir, al mismo precio, seguramente, otras, otros vendedores, lo que hacen, es que tienen, obtienen más ganancia, sobre el mismo producto, o sea, son formas diferentes, diferentes marketing, de empresa, tú puedes, ganar, lo correcto, ganar lo justo, y vender, una cierta cantidad, de productos, o, reducir, tu ganancia, vender más barato, que los demás, y entonces, ahí es cuando, vendes mucha cantidad, ¿sí? Porque, si la gente, va a buscar algo barato, va a llegar siempre, a, lo más barato, siempre va a llegar, a, tu anuncio, o a ti, porque, tú vendes, ese componente, muy barato, ¿bien? Obviamente, no hay retención, desde el punto de vista, de marketing, eso no implica, no hay retención, de audiencia, básicamente, no hay, no vas a retener, el público, porque el día, que, alguien venda, ese mismo componente, lo venda, más barato que tú, esa persona, va a ir a buscarlo, a otro lado, pero bueno, así es como funciona, así es como funciona, esta empresa, o, esta es mi impresión, así es como funciona, esta empresa, vende, todo, mucho más barato que los demás, para vender más cantidad, y por eso yo particularmente, cuando hago ensambles, mayoría de veces, termino leyendo, leyendo a ellos, porque es, el que tiene el componente, más barato, incluso muchas veces me ha pasado, que, yo he visto que, TOT, tiene componentes, el CAD, pero tiene el mismo precio, que yo lo pongo en el mayorista, o si hay una diferencia, con el mayorista, es una diferencia muy baja, ¿bien? Entonces, yo podría buscarlo en el mayorista, sí, podría buscarlo en el mayorista, pero realmente, por la diferencia, ¿bien? Y tengan en cuenta lo siguiente, y es que, este precio, son los precios exactamente igual, que están en, 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 elegir todos los componentes en TOT, porque en TOT, ya tienen buenos precios, y es más que, si tú le decís, tú compras ahí, ellos te arman, te hacen el ensamble, ya particularmente, no tengo ni idea cómo funciona la política de TOT, con respecto a los sistemas operativos, creo que te dan la computadora sin sistema operativo, pero bueno, eso después sería una cuestión de, de, sería una cuestión de, de que, tú te instalabas la computadora, o, 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 o qué, en cuanto al presupuesto, yo, el, el presupuesto eran 800 dólares, en ambos casos, y, en mi caso, yo terminé haciendo el presupuesto de Intel, son 794 dólares, y el presupuesto de AMD son 793 dólares, bien, vamos a repasar, por ejemplo, procesador 125, es el de Intel, y 129 el de AMD, eh, Mother 125, la de, la de, la de AMD, perdón, la de Intel, 120 la de, la de, AMD, y después lo otro es lo mismo, en el caso de, de la, de la, en el caso de las memorias, valen 120 para las dos, disco duro vale 180 para las dos, y, el gabinete vale 49 para las dos, el, la fuente vale 50 para las dos, para los dos casos, y, la tarjeta gráfica vale 245 dólares en ambos casos, o sea, la diferencia realmente estarían, diferencia entre un, entre una opción y la otra son, es un dólar, yo considero que no hay prácticamente diferencia, un dólar, estamos hablando de 40 pesos, básicamente, bien, estamos hablando de que un presupuesto vale, 3569 pesos, y el otro vale 3531, bien, perdón, perdón, 30 mil 569, y el otro vale 30 mil 531, no hay diferencia prácticamente, hice dos presupuestos igualentes, prácticamente al mismo, al mismo rango de precio, y bueno, fue un poquito más largo de lo que yo esperaba el video, pero bueno, espero que lo hayan visto completo, y bueno, porque al fin y al cabo son dos presupuestos, no uno solo, y ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.